El fin de una era Eso significa también el inicio de otra No te rayas, ¿sabes? O sea, termina uno, inicia otra El caso es que es el fin de la era de anarquía Vale ya como tres años con nosotros Aún no sabemos de qué magnitud van a ser los cambios que recibirá en temporada 15 Pero no es de esperar que la buceen precisamente Bungie dijo que ya llevan muchos años triunfando Seguido de que habrán unos cambios en temporada 15 Es de esperar que la nerfeen Ahora El fin de una era, tíos Es importante Eso dará lugar a otro montón de armas que se usarán A otro montón de estrategias Y a un nivel de dificultad distinto Y también por otra parte Habrán otra serie de armas que se busquen más que esa Porque actualmente es la más querida Si la tienes, vale, pero si no, pues ya me entiendes Y también por otra parte Es un arma que nos ha marcado incluso más que el Calahorn O sea, no Vale, pero si lo piensas bien Está más chetada que el Calahorn Es increíble O sea, estamos hablando de grandes cambios O sea, solo un arma Un arma que cambia todo La forma en la que hemos jugado el PV los últimos años Vamos a pasar por esta historia Y los posibles cambios que esto significa Vale, depende de la gravedad de los nerfs y demás Y también vamos a pasar por una serie de recomendaciones De qué armas se pueden usar una vez Nerfeen Supuestamente Depende de la gravedad de los nerfs Anarquía Vale, hay varias recomendaciones por las que pasaremos Así que Vamos allá El patrocinador del canal Blazing Boost Es un servicio de ayuda en Destiny 2 Enfocado a ayudar a aquellos que no tienen tiempo Para conseguir depende qué cosas O necesitan ayuda Y si no queréis compartir la cuenta No hace falta que lo hagáis Es una pregunta que a veces me hacéis Si hace falta compartir No hace falta Podéis directamente hablar con profesionales Y jugar con ellos para obtener lo que os haga falta O simplemente para mejorar O jugar depende qué actividades Ya os haga falta para solsticio Las pruebas La cámara maestra O lo que sea Este es el que más os puedo recomendar Con una puntuación de 15.000 reviews positivas He hecho bastantes más Así que Dicho eso Si os interesa Os dejaré links con descuento Abajo en la descripción Hablemos de anarquía Antes que nada No sabemos qué tipos de cambio Va a recibir en temporada 15 Pero sabemos que recibirá cambios Y teniendo en cuenta Que es el arma más OP Que ha existido en los 7 años de Destiny No es de esperar que los cambios sean ligeros Y mucho menos que sean positivos O sea Si la bufearían Si la bufean Se acabó Pero Nos dijeron exactamente A anarquía le ha ido demasiado bien Durante muchos años Sin seguir a contar el empujón De esta temporada Gracias a los modificadores De artefacto de lanzagranadas Así que Vamos a aplicarle cambios Para hacerlo ideal En ciertas ocasiones En lugar de ser la abeja reina De todos los lanzagranadas Es cierto Lo es O sea Esta temporada Anarquía pega aún más duro Gracias al modificador Para lanzagranadas Que aumenta el daño También está el modificador Para aturdir campeones imparables Con lanzagranadas Y la temporada que viene Seguramente cambien Y no pegue tan duro Como lo está haciendo No se use tanto por lo general Y además Llegarán a esos cambios ¿Vale? De cualquier modo Eso no quita Que este arma sea OP ¿Vale? La gente usa a anarquía Como su arma principal En actividades PvE Desde que fue lanzada ¿Vale? No solo porque causa Un buen de daño Y requiere poca munición ¿Vale? Puedes lanzar de dos en dos Y ir aprovechando el tiempo Sino porque además También puedes estar haciendo Lo que te dé la gana O causando más DPS Con otras armas ¿Vale? Mientras anarquía Hace lo suyo También puedes limpiar Salas completas Situando tres o cuatro Disparos de anarquía Bien posicionados Y puedes hacer cosas Que no somos capaces De hacer de ningún otro modo Gracias a anarquía Aunque no hay tantas escuadras Que te piden anarquía Para entrar Como la sabían Destiny 1 Que te pedían la Galahorn Para entrar o pasaban de ti Anarquía está más chetada Que la Galahorn Por las anteriores razones Y creo que es mucho decir ¿Vale? Pero no creo que me pase Ni un pelo al decir Que está realmente chetada Ahora asumiendo Que la van a nerfear Y sin saber todavía La magnitud de los cambios ¿Vale? Habrá que esperar También es de esperar Que ya no se vaya a usar Tanto como ahora Después de la descripción esa Después de tantos años Es de esperar Que ya baje bastante de rango Y también Hay muchos desafíos Y actividades Que hacíamos sin problemas Gracias a anarquía ¿Vale? En tiempo récord Incluso solos Y sin morir Y ahora todo eso Requerirá mucha más habilidad Y esfuerzo Por parte de los jugadores PvE O sea, van a cambiar Mucho las cosas Para aquellos que solamente Usaban anarquía Para ese tipo de actividades El Hallarhorn Marcó una era De hecho Mucho más que eso Pero anarquía Ha superado eso Con creces El nerf anarquía Marcará Un antes y un después O sea El fin y el inicio De una era Y no sabemos Que nos deparará El futuro sin ella Como os digo No sabemos ni los cambios Que recibirá Pero Si la llegasen a nerfear Que es de esperar Las cosas cambiarán Para siempre Y al margen de eso También está el hecho De que anarquía Es el arma más querida De todos los jugadores Si no les interesa O sea Si les interesa El PV Claro Así que No solo perderá Su puesto Del arma más usada Sino del arma más querida ¿Vale? Eso dará lugar A un nuevo O nuevas armas Más usadas Y más queridas Una nueva era Como digo O sea Realmente El impacto Que tendrá el nerf A anarquía Me parece que es Inimaginable Por ahora Dependiendo del tipo De nerf Pero sí Va a ser Realmente increíble Ahora Decidme Que os parece En mi opinión Dará espacio Para que otras armas Que no se usaban tanto Empiecen a brillar Para que aparezcan Nuevos estilos de juego Al menos Depende que desafíos Y también Darle un nuevo sentido De dificultad A los nuevos Y antiguos desafíos Creo que por lo general Es positivo Que nerfeen ese arma Porque Está OP en varios sentidos Cantidad de munición Cantidad de DPS El hecho de que Puedes hacer lo que quieras Mientras anarquía Va causando daño Y demás Vale O sea Si no queréis Que la nerfeen Lo que sea Decidme lo que queráis En los comentarios Vale Por eso os pido Vuestra opinión Vale Si queréis que la nerfeen Si no Que os parece Tal me lo decís Y ahora Antes de pasar A algunas armas Que puedan reemplazarla A anarquía Vale Tras el supuesto nerf Vamos a pasar brevemente Por su historia Muchos habréis estado Visitando las ruinas Botsa Donde se están Refugiando los Elixny En la última ciudad Pues bien Ahí Es donde se obtuvo Anarquía Por primera vez El 7 de diciembre De 2018 Cuando lanzaron La incursión De Azote del pasado Ese O sea Casi 3 años Llevamos ya Con anarquía A mi también Me sorprendió No sabía que era tanto Pero si Dios Estamos viejos Y todo La incursión Azote del pasado Estuvo genial Vale Fue muy corta Pero muy divertida Y original En mi opinión O sea La mecánica De que uno Tenga que checar el mapa Y demás Como me pareció Muy original Vale Muy divertida Recuerdo que tuve la suerte De que me dieran Anarquía Al completarlo Como la primera O segunda vez Puede que la primera vez Y creo que nunca tuve Tanta suerte Con un exótico De incursión Bueno Salvo por la primera vez La primera cámara de cristal Que hice en 2014 Donde me dieron la mitoclasta O sea Me la dieron A poco después Del primer encuentro Parece que al segundo Si no recuerdo mal O sea Bastante suerte De cualquier modo Cuando retiraron Esa incursión La de azote del pasado Junto con otro montón De contenido Para llevarlo al depósito De contenido Del que posiblemente Regrese algún día Desde más allá de la luz La única forma De obtener este arma Anarquía Ha sido a través Del kiosco exótico De la torre A cambio de Una buena pila De materiales Incluyendo botín de guerra Que solo se obtienen Incursiones En fin Ese es un breve resumen De la historia del arma Pero quizás algún día Regresemos a la historia De azote del pasado Para recordarla Por completo Porque la verdad Estuvo genial De cualquier modo Si como esperamos Nerfear a Anarquía ¿Qué será después? ¿Cómo vamos a fundir jefes Mientras hacemos gestos Con nuestra escuadra O jugando solos? Pues Hablando de causar Daño por tiempo Sin tener que seguir Disparando Es decir Disparar Y dejar que haga lo suyo Pudiéndote cubrir Y correr Y usar otras armas Pues Tenemos el marchitador Esa sería una Muy buena elección Para sustituir A Anarquía En ese aspecto En el tiempo Durante el que causa daño Y bueno No es que se compare De hecho El tiempo de Anarquía Es mucho superior Al de marchitador Pero es la única Con esa habilidad Además de Anarquía También por otra parte Causa un buen de daño Y yo lo hacía Incluso antes Es el modificador De lanzagranadas O sea Marchitador Seguirá estando bien La próxima temporada Seguramente Así que lo veo bien Como un exótico A tener en cuenta Después de que Nerfé En Anarquía Supuestamente Eso también Por cierto Daría lugar A otro arma pesada Que puedes equipar Si llevas marchitador Y como cubre Un área También te puede servir Para despejar salas De enemigos Además de causar DPS Es decir Sería un buen sustituto Para Anarquía En general Ahora si quieres otro arma Para despejar salas Y causar daño Esta es Más bien Para lo primero Para despejar Y poderosos Pero también Causa un buen de daño Y es Telesto Es de las mejores armas Para limpiar Y derrotar enemigos Poderosos Rápidamente El DPS Que le puede causar A un jefe Es importante También Sobre todo Si tenemos en cuenta Que podemos cargar Otro arma pesada Y además Si aplicamos mods De munición De fusión Es casi imposible Quedarse sin munición De telesto Como os digo Se inclina más Por despejar salas Y enemigos poderosos Que para DPS A jefes finales Pero sigue siendo Un muy buen arma Ahora Para jefes finales En particular Hay lanzacohetes Como porta muerte O zorro De dos colas Que pegan bastante duro Y junto con algunos mods Que potencien su efectividad Y la capacidad de munición Que obtienes Son exóticos A tener en cuenta Y luego Chinófago Sin duda Es un arma realmente genial Para causar DPS No es la que más Pero con mods de munición Para no quedarte corto Y teniendo en cuenta El hecho de que puedes usarlas A muy largas distancias Es muy buena elección Para causar DPS Y aprovechar el área Al completo Disparando desde donde veas mejor Desde lejos Ahora Además de eso Habrá que tener en cuenta Los modificadores Del artefacto De la próxima temporada Si por ejemplo Potencian ametralladoras O lanzacohetes Uno de los dos Será más eficiente Lanzacohetes ya apareció En mods de artefacto Creo Así que quizá Las ametralladoras O incluso los lineales Serían los que buffen Ya veremos Podría ser cualquier cosa Ahora Si llegasen A buffear los lineales Símil del sueño Sería una opción Interesante Ahora que lo han arreglado Pero bueno Eso ya lo veremos La próxima temporada Cuando reveren Los mods del artefacto Pero bueno Sí Ahí habéis tenido Mis recomendaciones Para cuando nerfean Anarquías Si es que la nerfean A ver cuánto Vale Pero sí O sea Después de la descripción Que dieron Y bueno Ya os he explicado Que llevamos tres años Que no paramos con eso Pues sí Casi es que se espera un nerf Y bueno Esas son mis recomendaciones Estoy seguro que vosotros Tenéis las vuestras Así que me gustaría Que las dejarais Abajo en los comentarios Para estar bien ready Para lo que nos depara El destino Vale Pero sí Decidme ¿Qué os parece? Antes que nada Estos nerfs Que se va a llevar Anarquía Entiendo que a algunos Os parecerá bien Porque dará lugar Para otras armas Y demás Y quizás a otros No os gusta tanto Porque estáis a punto De sacarla O recién la conseguisteis También por cierto Recuerdo que anda por ahí El catalizador de anarquía En la base de datos Eso no significa Que vaya a salir pronto Vale Pero por ahí anda Así que técnicamente existe Así que quizás algún día Vemos algo así Como que lo equilibra un poco Ya veremos Y quizás el catalizador Es un poco más difícil De obtener Quién sabe Pero sí Ahí está un poco La historia de anarquía Vale El inicio O sea Bueno mejor dicho El fin De una era Y luego el inicio De otra Una vez la mercé Y mi opinión Sobre cuáles son buenas armas Para sustituirlas Dejadme las vuestras Abajo en los comentarios Pero por ahora Terminamos con el vídeo Espero que os haya gustado Espero que os hagáis Un muy buen día Espero que le dais A vuestra madre Que la queréis Bendiciones Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!